Seguimos en el diario del sábado 11 de la mañana, 2 minutos, 26 grados, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y hablábamos de la celebración particular del Día de Reyes y hablando de Reyes, claro, hay una caravana solidaria que se está haciendo en el centro de la ciudad de Buenos Aires está trabajando en vivo Gonzalo Carnevale, allí en Avenida de Mayo y Perú Caravana Solidaria de los Reyes Magos, Gonzalo Así es, llegaron los Reyes Magos aquí a Avenida de Mayo y Perú para realizar esta sexta Caravana Solidaria aquí estamos con mucha gente que se ha juntado y allí está la caravana, la carroza con los Reyes Magos ya Melchor, Gaspar y Baltazar arriba para comenzar a repartir toda esta cantidad de juguetes que se han juntado durante la semana, que mucha gente ha donado en la Cámara de Cafés y Bares para finalizar el recorrido cerca de las 2 de la tarde, allí en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y entregar, como les decíamos, todos estos juguetes bueno, vamos a hablar con ellos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien Iniciando la caravana Iniciando la caravana, como todos los años, ya la sexta y nada, estamos orgullosos de esto, poder cooperar con los chicos del Hospital de Niños y llevarles un regalo y sacar una sonrisa ¿Cómo se siente esta posibilidad de poder disfrutar esto? y algo que a los niños les hace tan bien, ¿no? estamos ayudando al niño para sacar la risa y estamos bien y bueno, es gratificante, es gratificante para nosotros es gratificante ¿Cómo es el recorrido? Cuéntenos un poco y tenemos varios bares, o sea, vamos a ir a La Biela después vamos para el lado de Palermo, Flores y bueno, en cada bar vamos recogiendo juguetes que va donando la gente con esto mismo la gente de los bares, con la gente de la cámara de bares y cafés Van a hacer una parada en cada uno de los bares ¿Y qué es lo que les piden los chicos? Fotos, juguetes Fundamentalmente fotos, juguetes, te dan la cartita y bueno, se renueva la ilusión, ¿verdad? Que teníamos nosotros y ahora, bueno, nosotros la trasladamos a los chicos y eso te llena de gratificaciones ¿Algún mensaje en estos tiempos tan difícil? Ojalá que camine todo bien, que arranquemos bien y bueno, nada, felicidad, amor para todos los chicos, para toda la gente y bueno, nada, con eso ya estamos bien Bueno, suerte en la caravana, en el recorrido y nos vemos en el mundo Dale, nos vemos Bueno, ahí está, entonces arranca esta caravana como decíamos, ahora vamos a hablar con el señor que es el organizador En realidad soy el presidente de su comisión de bares notables de la cámara el nombre es Toto Evangelista y bueno, la cámara están también presentes el presidente y el secretario Panchi Miranda y Pablo Durán Esto es una idea de la HRCC que preside Daniel El Prito y que ya hace 7 años empezamos hasta la sexta y la verdad que nos da la alegría ver como los chicos se acercan y bueno, estamos tratando de poner a valor a los Reyes Magos que este fue un festejo muy tradicional en Argentina en España todavía sigue siendo febrero el 12 de enero y nosotros queremos volver a darle la presencia mediática que tuvo en su tiempo los Reyes Magos que era la noche del 5 de enero la noche de Reyes la noche donde los chicos recibíamos los regalos importantes no es la propiedad de Papá Noel que es un producto de la imaginación publicitaria por eso estamos, esto es un relato bíblico y además, una tradición que vale la pena rescatar le decimos a la gente que se sume a las 14 y finaliza el Hospital Gutiérrez sí, ahí muchas gracias bueno, ahí está salen entonces de un momento a otro aquí estamos en Avenida de Mayo y Perú esta caravana solidaria que va, como decíamos, a finalizar a las 14 horas allí en el Hospital Gutiérrez bueno, te vamos a dejar, Gonza, gracias gracias, te vamos a dejar para que lo sigas cubriendo obviamente toda la caravana hasta las 14, horario en que finaliza